Fernando, te tengo que preguntar algo. Dime. Hace unos 15 años, creo, de A Tres Metros Sobre el Cielo. Por ahí, más o menos. Más o menos, ¿no? Netflix, como que al principio de la temporada, cuando comentó el tema de los contenidos, como que dejó algo ahí en el aire, que en el tema Mario Casas, no ha sido lo que todo el mundo preveía, pero... Han jugado con eso, han jugado con eso. Me cago en todo, la verdad. O sea, necesitamos ver la última parte de... El Cielo, ya, pero no me lo pidáis a mí. O sea, yo ya he contado muchas veces que yo estoy feliz de hacerla, que hay un guión, pero que no depende de mí. No depende de mí. Eso te lo tienes que decir a los otros elementos implicados. Yo, feliz, estoy feliz de hacerla. Pero tú crees que... Es todo algo entre tú y yo, como que nadie nos está escuchando. ¿Tú crees que Mario Casas y María Valverde accederían? Eso te lo tienes que preguntar a ellos. ¿Me encantaría? Me encantaría. Con Clara la hago de por medio también, claro. Clara Lagos, estoy seguro de que la haría. Es que, claro, yo creo... Esto ya, de verdad, sin meternos mucho con el dedo en la llaga, pero ahí habría que diferenciar, ¿no? Me refiero. Hay un público que hay que alimentar de alguna manera. No te he dicho que hayan sido ellos, pero que creo que los elementos... O sea, yo la quiero hacer. Entonces, tienes que preguntarles a ellos. Vale, ¿y si fuera por ti, cuándo se estrenaría? Pues si fuera por mí, se estrenaría ya. Habría esta escrita. O sea, que nada. Me encantaría hacerla, sobre todo porque creo que la historia merece un final y los fans también, la verdad. Y aparte se ha convertido en un clásico la película. Claro, que todavía se sigue viendo muchísimo. Muchísimo, sí. Por ahí todavía te llega Dineroinchi. Algo de Dineroinchi me llega así. Pero bueno, no es por el dinero por el que la quiero hacer, sino porque de verdad que es una historia que me encantó rodar en ese momento y creo que al final el tiempo le ha hecho justicia, ¿sabes? Fernando, por último, ¿ahora qué? Tú, cuéntame, ¿no? Pues ahora nada, escribiendo. No, mucho... Nada, nada. ¿Me parece fatal? Muchas cosas, muchas cosas. Pues escribiendo una peli, porque se acordará probablemente el año que viene, acabando de escribir esa peli y que tengo muchas ganas de que se arruede. ¿Thriller? No, no. Emocional a tope. Romántica, emocional, amistad. Ya no hago más thriller, me he cansado. Es muy bueno romántico. Bueno, Fernando, pues tengo que decir que ojalá salga ese proyecto, por favor. Y que siga haciendo cine, que yo... Ya sabes que yo soy mucho de Fernando González Molín. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Chao.